... Muy buenos días, José Manuel Soria ha renunciado esta mañana a sus funciones como Ministro de Industria y también a su escaño en el Congreso de los Diputados, así como a su cargo como Presidente del Partido Popular en Canarias después de una semana en la que se ha conocido su aparición en los papeles de Panamá y también que administró una sociedad en la isla de Jersey, se lo decíamos ayer al final de este programa y esa sociedad en la isla de Jersey la cerró cuando era alcalde de Las Palmas. Así que después de una noche de silencio en la que había anunciado su ausencia y había disculpado su ausencia en el Consejo de Ministros de esta mañana, Soria esta misma mañana ha dejado toda responsabilidad política y admite que su situación estaba causando un daño evidente al Gobierno de España, al Partido Popular, a sus compañeros de militancia y también a los votantes, así que el ya exministro explica, porque lo ha hecho en un comunicado, su decisión a Mariano Rajoy, dice que ha hablado con Mariano Rajoy y admite toda esa sucesión de errores cometidos en estos últimos días por sus contradicciones en las explicaciones que ha ido dando y por los nuevos datos que han ido apareciendo. Lo atribuye el señor Soria a la falta de información precisa sobre los hechos que ocurrieron hace más de 20 años, pero a pesar de esta dimisión, al Partido Socialista no le basta, como les digo, con el cese, con la dimisión, con la renuncia de José Manuel Soria, porque ya estaba cesado, se lo recuerdo, estaba en funciones. Y esta misma mañana, Pedro Sánchez ha pedido la comparecencia, ¿saben ustedes de quién? De Mariano Rajoy. A mí me parece que cuando menos esta era la asunción de responsabilidades políticas que se exigía al señor Soria. Pero es evidente que el señor Rajoy tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados para aclarar todos los extremos del caso Soria. Bueno, esto es lo que ha dicho el propio Pedro Sánchez, veremos también el resto de las reacciones de la oposición, pero les recomiendo que no se pierdan esta noche las explicaciones que va a dar aquí en 13TV el exministro José Manuel Soria, porque a partir de las 10 de la noche estará con Antonio Jiménez en el Cascabel y será la primera entrevista que va a conceder en televisión tras su renuncia. Y de esto, evidentemente, lo vamos a analizar ahora con todo detalle. Iremos en directo al Consejo de Ministros, a esa comparecencia de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María en cuanto comience la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Pero no es la única noticia de alcance que se ha producido esta mañana, porque sepan ustedes que la UDEF ha detenido al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, y lo acusa de un presunto delito de extorsión, también de un delito de organización criminal, de fraude contra la audiencia pública y de falsedad documental. Y acaba de ser detenido hace unos momentos el presidente de Ausbank, Luis Pineda, precisamente acusado de extorsionar para retirar la acusación en algunas causas judiciales. En fin, vamos a analizar todas estas noticias de última hora y sepan también que en estos momentos la policía está realizando un registro en la sede de Manos Limpias en la calle Ferraz de Madrid en una operación que, atención, continúa abierta y en la que se prevén además 13 detenciones. O sea que ya ven la que está cayendo esta mañana y, por cierto, esto lo adelantábamos ayer en Más Claro Agua. Van a ver lo que decíamos aquí y, entre tanto, saben lo que está pasando. Están ocurriendo cosas muy importantes que están resolviendo los problemas de los españoles. Por ejemplo, en los ayuntamientos de la extrema radical de la izquierda radical española resulta que continúa la mayor ofensiva republicana desde la guerra civil y ayer a los despropósitos de esos consistorios controlados por los Podemitas, Compromís, en fin, Colauz y compañía, en Valencia, en Cádiz o en Zaragoza, con esta guerra de banderas que han decidido abrir, que resuelve todos los problemas de los ciudadanos, como ustedes ven. Pues a todo esto ayer se sumaba un ayuntamiento barcelonés, que es el ayuntamiento de Esparraguera, que está gobernado por el Partido Socialista y ¿saben ustedes lo que hizo? Nombró persona non grata al rey de España. Eso sí que resuelve los problemas. Pero ahí no queda la cosa, porque Ada Colau ayer comparaba la proclamación de la República, de la Segunda República, con la irrupción de sus candidaturas, las candidaturas ciudadanas de Podemos, Mareas, etcétera, en los ayuntamientos de 2015. Y dijo textualmente que el 14 de abril del 31 fue el único proceso constituyente con protagonismo popular del siglo XX. O sea, que la Constitución del 78, votada por todos los españoles, que por cierto en Cataluña tuvo más del 90% de si es, eso no es un proceso de votación popular. Solamente cuando ellos han llegado hay democracia. Desde la República hasta que han llegado ellos a tomar el poder y a nombrar a sus cuñados, primos, parejas, etcétera, no ha habido democracia en España. Anda que no. En fin, van a ver ustedes lo que dijo Ada Colau. Vamos a analizar todas estas cuestiones. Pero antes, Víctor Arribas, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que dice exactamente el comunicado de José Manuel Soria? ¿Qué tal, Isabel? Muy buenos días a todos. Bueno, es el comunicado que se ha hecho público poco después de las 9 de la mañana y que es lo que de momento nos tiene que servir para conocer las explicaciones del ya exministro, exministro en funciones, José Manuel Soria, hasta que esta noche comparezca aquí en 13 Televisión en el programa El Cascabel. Vamos a ver lo que dice en ese comunicado un ministro al que las contradicciones y también la falta de explicaciones convincentes desde que su nombre apareciera en los papeles de Panamá pues le han costado el cargo. Finalmente, su vinculación con esa empresa opaca radicada en Jersey ha sido la gota que ha colmado el vaso. ¿Qué es lo que reconoce el ministro en su comunicado de esta mañana? Pues en primer lugar, los errores en su explicación. Dice, errores cometidos en los últimos días por falta de información precisa sobre hechos ocurridos hace más de 20 años. En segundo lugar, el daño que ya ha causado al gobierno y al Partido Popular y lo hace más extensible todavía a los militantes y a los votantes del Partido Popular. ¿A qué renuncia José Manuel Soria? En primer lugar, a sus funciones. Él estaba como ministro de Industria en funciones desde el 21 de diciembre. Renuncia a sus funciones. A la presidencia del Partido Popular en Canarias, que ostentaba, era el líder del PP en esa comunidad autónoma. A su acta de diputado, que abandona ya desde hoy y abandona definitivamente la actividad política José Manuel Soria. Y quedémonos para el final con una frase del comunicado de esta mañana, en concreto el último párrafo, en el que dice, encierra yo creo la clave de todo este asunto y de su decisión de dimitir. La política es una actividad que debe ser en todo momento ejemplar, también en la pedagogía y en las explicaciones. Si eso no ocurre, deben asumirse las responsabilidades correspondientes. Ahí es donde Soria viene a decir que legalmente no tiene ninguna tacha, pero que como no lo ha explicado bien, su presencia, su pertenencia a esas empresas radicadas en paraísos fiscales, se ve obligado a dimitir, por no haber dado una explicación correcta. La pregunta que hoy les formulamos aquí en Más Claro Agua tiene lógicamente que ver con esta gran noticia política del día. ¿Ha hecho bien Soria en dimitir? Si quieren votar afirmativamente, si creen que Soria ha hecho bien abandonando sus funciones como ministro, deben llamar al 905-855-001 o llamar al mismo teléfono acabado en 2 si quieren votar no a esta pregunta. Y también a través de Twitter, Isabel, estamos muy pendientes de todos los comentarios que nuestros espectadores quieran hacer. MCA Soria demite, gran noticia del día. En segundo lugar, MCA manos sucias por esa operación policial que ha supuesto ya la detención de Pineda y de Bernad esta misma mañana. Y MCA ofensiva republicana para hablar, Isabel, de no solo las banderas, sino de hasta dónde están llegando los ayuntamientos de izquierdas en la defensa de la República. Incluido, gracias Víctor, como les decía yo hace unos momentos, el Partido Socialista. Ya lo ven, lo vamos a analizar con todo detalle. Déjenme saludar y dar las gracias y la bienvenida a Enrico Sorio, que es portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Enrique, bienvenido. Buenos días, encantado de estar aquí. Un titular sobre esta renuncia del ya exministro, José Manuel Soria. Pues yo creo que es una renuncia razonable. Él lo ha explicado bien. No solo en la política ahora hay que ser escrupuloso, sino también en las explicaciones. Y las explicaciones de él, desgraciadamente, no han sido muy convincentes. Pues yo creo que era una renuncia esperada. Lo que pasa es que anoche se nos negaba, se decía que no iba a renunciar, pero sí que conocimos, y además lo decíamos ayer también en el Cascabel, que había excusado su asistencia a ese Consejo de Ministros de hoy, que parecía aventurar que iba a dimitir y que no iba a llegar al lunes. Así que, Edurne Uriarte, bienvenida. Hola, buenas tardes. Un titular, tu opinión sobre la renuncia de Soria. Inevitable. Inevitable porque, aunque nos faltan datos para conocer datos importantes, sobre todo si hay algo ilegal, si no hay algo ilegal, si dejó de pagar impuestos, si no dejó de pagar impuestos, pero las explicaciones han sido tan confusas, tan confusas, demasiadas equivocaciones, que parecen mentiras. Miguel Ángel Rodríguez, gracias también. Veo al gobierno desbordado por acontecimientos que podría tener controlados. Es inadmisible que el gobierno no controle algo que pasó hace 24 años y que no es ilegal. Bueno, pues esto sí que son titulares. Metralleta, gracias también por estar aquí. Carlos Carnicero. Buenos días. ¿Qué te parece la renuncia de José Manuel Soria? Pues, como ha dicho Edurne, inevitable. Yo creo que el cedazo de la corrupción o de las irregularidades fiscales es tan fino como consecuencia de todos los escándalos que llevamos padeciendo que independientemente de que después pueda demostrar que las actividades fueron legales, es poco estético y en estas épocas lo que es poco estético no se perdona. Bueno, pues ahí queda y también Raimundo Castro, bienvenido. Muy buenos días. Yo lo tengo clarísimo. Se llama, lo ha insinuado Edurne, pero yo lo digo clarísimamente. En política lo que no se puede es mentir. Y ha mentido. O sea, no se puede ser tan torpe incluso para no saber lo que has hecho en la vida. O sea, ha mentido. Y en política cuando se miente, adiós. Eso al margen de otras consideraciones de tipo para un hombre público. No digo el privado, es que también había que verlo. Que es llevarte los dineros fuera de España. O sea, de cuando está España tan necesitada de inversiones, de gastos y tal. Ahora ya hace 20 años. Es decir, eso de que sea legal me parece muy bien. Pero fíjate, hasta Obama ha dicho que eso hay que replanteárselo porque es increíble que sea legal la opacidad. O sea, las cuentas abiertas con opacidad y con opacidad que habitualmente lo que buscan es que no se entrenen los gobiernos para no cobrar impuestos. Pero este gran líder Obama ¿por qué tiene paraísos fiscales dentro de Estados Unidos? Lo vamos a analizar. No, claro. Ahora se lo plantea ¿y se lo plantea en serio? Igual que Cameron. Que Cameron también. Que Cameron ahora dice... Que se lo digan a Nevada y que se lo digan a los estados donde el propio Estados Unidos fomenta la opacidad. Pero bien, hacemos una pausa y volvemos. La noticia política de alcance del día de hoy sin duda es la renuncia de José Manuel Soria a sus funciones como ministro también abandona su escaño y la presidencia del Partido Popular de Canarias. Estaremos dentro de media hora aproximadamente en el Consejo de Ministros cuando comience esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Veremos lo que dice la vicepresidenta del Gobierno. Noticia de alcance que ha tenido ya reacciones políticas por parte de la oposición empezando por el propio Pedro Sánchez secretario general de los socialistas que quiere que comparezca Mariano Rajoy no le basta con la renuncia del ministro Soria del ya ex ministro quiere que comparezca el presidente del Gobierno en funciones. Vamos a ver a todos los que hasta el momento han comentado ya la noticia política del día. Porque aquí nadie ha hablado de irregularidad nadie ha hablado de irregularidad nadie cuestiona la honorabilidad del ministro simplemente ha dicho como no soy capaz de explicar porque he cometido errores de explicación porque esto pertenece a una situación familiar muy compleja desde hace muchísimos años hasta más de 20 años pues a mí me parece una actitud muy honesta del ministro es decir yo renuncio no a las funciones del ministro a todo y abandono la actividad política que es lo que viene a decir por lo tanto yo creo que hay que poner en valor poner encima de la mesa con un valor positivo lo que ha hecho el ministro. A mí me parece que cuando menos esta era la asunción de responsabilidades políticas que se exigía al señor Soria pero es evidente que el señor Rajoy tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados para aclarar todos los extremos del caso Soria y a partir de ahí la reflexión que yo le hago a todas las fuerzas políticas de nuestro país es que no podemos ir a una repetición de elecciones que tenemos que propiciar el cambio en nuestro país y poner fin al gobierno de la vergüenza porque la cuestión es estructural dentro del país. Sorprendida no de que esto haya pasado no de que renuncie hoy sino de su negación categórica de hace apenas unos días de todo esto yo le confieso que yo cuando veo a alguien salir a una rueda de prensa y decir niego rotundamente cualquier tipo de implicación de toda esta información es falsa en el fondo de mí pues me creo normalmente a las personas que hacen este tipo de afirmaciones y por tanto me sorprende cómo se puede hacer una negación tan categórica de todos estos hechos hace apenas unas horas y después pues evidentemente que se desmienta esta negativa y tener que renunciar al cargo. Dada la sucesión de los acontecimientos a lo largo de la semana era una dimisión que entendemos que era inevitable que bienvenida sea porque lo que no podía suceder era la sucesión de tres hasta cuatro versiones distintas en función de cuando se iban conociendo los acontecimientos y la información a lo largo de la semana y por lo tanto la dimisión. Bueno, estas son las reacciones de esta misma mañana pero quiero que veamos la sucesión de esos acontecimientos de cómo saltaba la información de la sociedad a través de la compañía Mossack Fonseca esta panameña que está destapando la olla de los truenos en el mundo entero y cómo aparecía una sociedad en la que figuraba el ministro el ministro entonces negó absolutamente toda relación dijo que era mentira y a partir de ahí se han ido sucediendo los acontecimientos hasta su renuncia esta misma mañana La renuncia de José Manuel Soria esta mañana a las funciones como ministro de industria viene precedida por una semana de declaraciones contradictorias y omisión de información Ni tengo ni he tenido y es más he dado instrucciones a mi abogado para que solicite una comisión rogatoria a Panamá una comisión rogatoria que tiene que hacer lógicamente un juez desde España para preguntar específicamente si yo he estado nunca registrado con una empresa para mí Sin embargo se demostraba unas horas más tarde que Soria poseía el 50% de la empresa UK Lines heredado tras la muerte de su padre Porque nunca he actuado ni como secretario ni he estado en ninguna reunión de la junta de UK Lines ni he tomado ninguna decisión como ejecutivo Soria plasmaba su firma en el acta anual de UK Lines en 1990 su nombre aparece hasta en nueve ocasiones mientras mantenía que su relación comercial terminaba en 1997 Hasta el 97 lo hacía una empresa inglesa UK Lines y a partir del 97 y por cierto solo durante un año porque a partir del 98 el negocio cesó se terminó Por lo publicado durante la semana se confirma que su firma también aparecía en 2002 en los registros de Mechanical Trading Limited accionista en nada menos que un 80% de Oceanic Lines Es totalmente falso que tenga o que haya tenido nunca ningún tipo de relación con compañía empresa entidad financiera fundación radicada ni en Panamá ni en Bahamas ni en ningún otro lugar considerado como paraíso fiscal Soria ha participado al menos una sociedad con sede en la isla británica de Jersey considerada paraíso fiscal Desde mayo del año 95 que me presenté por primera vez a unas elecciones hasta la actualidad toda mi actividad profesional ha sido 100% actividad política nunca más he vuelto a tener ningún tipo de gestión empresarial Soria mantuvo sus actividades empresariales como mínimo hasta el año 2002 por esa época era alcalde de Las Palmas Aquí se ha producido el mismo error Demasiados errores que como manifiesta en su comunicado de renuncia perjudicarían a su partido a la militancia y a los votantes de seguir en su cargo Pues ahí tenemos la sucesión de acontecimientos Enrique Osorio decía al principio que era inevitable también esta esta renuncia y le parece que hay que poner en valor que haya reaccionado precisamente ya y hoy y que haya renunciado como hacía el señor Maillo secretario del Partido Popular Por supuesto que lo pongo en valor y lo que me parece lamentable son las declaraciones de Pedro Sánchez sobreactúa pidiendo esa comparecencia del presidente del gobierno aquí lo que hay que hacer es investigar saber lo que ha pasado y si ha hecho algo malo el ex ministro Soria pues que actúe la justicia pero en estos momentos ha sobreactuado y luego me parece lamentable que ha dicho ese gobierno de la vergüenza refiriéndose al actual gobierno del Partido Popular los gobiernos de la vergüenza son los gobiernos del Partido Socialista que llevaron 4,5 millones de españoles al paro que dejó a España al borde de la intervención en el año 2011 eso sí que es vergüenza o los gobiernos de Andalucía que han gobernado allí durante décadas y tienen la tasa de paro mayor de toda Europa según Eurostat eso sí que es una vergüenza esas declaraciones me han parecido muy lamentables un gobierno que ha sacado a España de esa situación a la que nos llevó su partido por no reconocer que teníamos una crisis como luego se ha sabido por el libro de Solves me han parecido muy lamentables y ha sobreactuado respecto al asunto del señor Soria bueno últimamente esa es la coletilla ese es el mantra de Pedro Sánchez llama el gobierno a la vergüenza y lo dice y lo repite todos los días allí donde va él hizo el ridículo en las elecciones siendo el cuarto en la circunscripción electoral de Madrid sacando el peor resultado de toda la vida del Partido Socialista y está haciendo el ridículo en el proceso de investidura entonces pues eso es lo que tengo que decir me ha parecido muy lamentable que un dirigente que quiere ser presidente de gobierno haya dicho eso y quiero preguntar al resto de la mesa ¿creéis oportuno que se pida la comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso? estaba prevista para el lunes la comparecencia de Soria la pidió a petición propia fue la solicitud pero vamos por partes esa petición que comparezca el presidente del gobierno y por parte del Partido Socialista y la renuncia de José Manuel Soria hoy a vosotros ¿qué os parece? eso va a ser seguro pero no porque lo diga Pedro ahora sino porque ayer que hubo una reunión de la mesa no, no la petición la presión para que comparezca y explique tenía que apuntar para que no se me olvidara el término había ayer una duda última hora de la tarde antes de saber lo de Soria de si se mantenía o no se mantenía una pregunta directa de Alberto Rivera de Ciudadanos a Rajoy preguntándole si respaldaba lo que había dicho y lo que hacía y lo que estaba haciendo Soria y al final Ciudadanos dijo que la mantenía porque tenía cuatro y tenía que elegir tres y podía haber quitado esa la mantuvo es decir la idea de que de alguna manera hay que estudiar las responsabilidades el conocimiento hasta donde sabía hasta donde no sabía que además se acumulaba a un a ese a tanto escándalo de tanta corrupción etcétera etcétera eso lo iban a plantear de todos modos lo que pasa es que lo que estaba por medio era si dimitía o no dimitía pero no basta con la renuncia lo iban a plantear fijaros como es esto es que el uso el uso político claro de las de las sospechas sobre corrupción es enormemente preocupante en este país porque en este caso tanto PSOE Ciudadanos como Podemos lo iban a plantear sin saber todavía absolutamente nada antes antes es que hay que situarse en lo que ha ocurrido esta semana antes de que Soria diera explicaciones ya plantearon la dimisión la petición de esto todo sin sin haber escuchado sin haber escuchado las explicaciones a día de hoy a día de hoy bueno si es irrelevante para lo que nos ocupa a día de hoy Soria ha dimitido ha dimitido a día de hoy bueno no ha dimitido o sea legalmente ha renunciado porque él está cesado ha renunciado ha renunciado no nos no nos consta porque no sabemos habrá que tener esos datos si ha cometido alguna ilegalidad si se si dejó de pagar Hacienda no nos consta y lo que sí nos consta es que se trata de hechos de hace 20 años muy anteriores a su cargo de ministro por esto tiene que explicar o salir a dar explicaciones el presidente del gobierno yo creo que no tiene que explicar eso sí el propio José Manuel Soria lo va a hacer nos has anunciado esta noche en el cascabel en más lugares él lo va a tener que explicar pero que tiene que salir el presidente del gobierno a explicar lo que hizo un ministro hace 20 años sobre un asunto que ni siquiera puede que sea ilegal ni ni haya dejado de pagar Hacienda pues no 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 saquemos las cosas de que el Congreso de los Diputados tiene derecho a conocer la trama interna de este asunto lo iba a conocer por boca del ministro Soria y ya no lo va a hacer porque ha dimitido o ha cesado como la queráis llamar yo creo que el informar al Congreso no es un castigo es decir el pedir la comparecencia al presidente del gobierno o de cualquier otro miembro del Ejecutivo para dar explicaciones de un tema ni es un castigo ni es un desdoro es una cosa que en los parlamentos europeos sucede continuamente perdona perdona a mi opinión si sucede continuamente el problema es que no se quieren dar esas explicaciones porque ahora tenemos un problema las explicaciones que den el cascabel no son las mismas no tienen el mismo nivel ni la misma consideración que las que se dan en el Congreso es una entrevista periodística muy importante y por lo tanto a mi pedir que el presidente del gobierno comparezca para dar la información que posea de este asunto me parece práctica parlamentaria muy sana la oposición tiene que aprovechar todos los balones que le están poniendo se lo están poniendo los jueces la policía aquí hay una consigna y es que no haya una semana sin un gran escándalo aunque se tengan que remontar a 20 años atrás y está funcionando con un gobierno desbordado que en vez de defenderse tira la toalla a las primeras de cambio y en vez de sentar en su día el lunes pasado al ministro a decir a ver qué pasa y qué explicaciones se van a dar le han dejado salir por las televisiones a decir una cosa y luego la contraria y han terminado con él que significa gran daño a Mariano Rajoy esta dimisión no es gratis esto hace mucho daño al Partido Popular lo reconoce el mismo Gloria y al presidente del gobierno porque lo han hecho mal pero que podía hacer el gobierno Miguel Ángel sentar a Soria y decir para empezar qué vas a decir qué hay de verdad no puedes salir a decir esto es mentira para que luego sea verdad y eso los que hemos estado en el gobierno sabemos que se hace y si no perdona ya termino entonces como no has actuado bien ahora te encuentras con un bombazo pero además tienes al director general de la policía que ayer te ha metido a la policía al alcalde de Granada todavía no sabemos por qué y de lo que se ha publicado es que es una cosa del año 93 entonces si tienes a la gente explotándote bombas de hace 20 años porque ahora mismo no pueden acusar al gobierno de corrupción de nada y a los que sí están acusados de corrupción como Puyol están en su casa tranquilamente el Partido Popular y el gobierno está desbordado y claro no es que pida Sánchez la comparecencia es que todos los españoles estamos atónitos por qué el Partido Popular se está dejando hacer lo que le están haciendo ellos sabrán pero le están haciendo mucho daño y le están haciendo daño en este caso quien más daño le está haciendo es esa televisión que el mismo gobierno dio cuando el Supremo dijo que tenía que estar cerrada me durme estoy estoy en parte de acuerdo aunque aunque también creo que en el asunto Soria una vez que tenemos los datos que tenemos ahora mismo su situación era imposible porque en estos momentos el solo hecho de haber estado en un paraíso fiscal de cualquiera de las maneras sobre todo el mentido sí sí es que después ha mentido pero aunque ha mentido o tenía tal lío de datos vamos a ver cómo lo explica pero parece una mentira parece no me atrevo a asegurarlo del todo porque se trata de hechos de hace 20 años pero lo cierto es que aunque hubiera dicho exactamente lo que después hemos sabido desde el primer minuto a mí me parece que habría estado obligado a dimitir por la dureza con la que estamos tratando este asunto en todos los niveles bien es verdad que solo respecto de los políticos porque luego cuando lo hace cualquier otro por ejemplo Pedro Almodóvar que ayer ha dado nadie ha pedido que devuelva las subvenciones que recibiría por tener un paladizo fiscal con toda la cara del mundo bueno que no le sime de responsabilidad el no haberse enterado él no sabía y si ahora Soria dice que él no sabe que él no sabía que no se acordaba que le metieron en esos papeles evidentemente está en la misma situación de tener que dimitir ¿qué le pasa a Almodóvar? nada pero vivimos en esta sociedad que es así es así que Almodóvar no es un político no, no, no no, no no es político no es político pero hace pero no es un político no va a dimitir ¿de qué va a dimitir Almodóvar? pero vamos a ver Raimundo hace liderazgo hace liderazgo es líder social también Almodóvar pero no se le exigen responsabilidades y apunto todo esto porque a mí y hace mucho tiempo que lo digo me preocupa la manera en que desde los medios de comunicación desde el conjunto de la sociedad estamos tratando con una doble vara de medir a los políticos por un lado y al resto de ciudadanos por otro lado vamos a pinchar en directo la sala de la rueda de prensa del Consejo de Ministros la sala de prensa del Consejo de Ministros para ver lo que ocurre porque se espera la comparecencia de la vicepresidenta exactamente en seis minutos así que están los periodistas esperando hacemos una pausa para irnos en directo al Consejo de Ministros Vamos en directo a la sala de prensa del Consejo de Ministros donde en los próximos minutos va a comparecer la vicepresidenta Soraya Saez de Santa María y también le acompañan la ministra de Empleo Fátima Báñez y atención el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro que supongo que las preguntas que le harán Edurne al ministro Montoro y a la propia vicepresidenta y a lo mejor también a la ministra de Trabajo en Funciones por el apoyo que como otros ministros concedieron explícitamente cuando salieron las primeras noticias de los papeles de Panamá del exministro Soria fue un apoyo cerradísimo por parte del gobierno ¿no? Evidentemente aunque hay otros muchos temas importantes hoy supongo que todos los periodistas van a querer preguntar por Soria preguntar por qué de sus contradicciones que son tantas que parecen mentiras y después si hay detrás algún posible delito fiscal en su momento aunque sea de hace 20 años atrás estas van a ser las preguntas y después evidentemente la otra pregunta sobre la posible comparecencia del presidente de gobierno que es lo que hemos debatido antes Le voy a preguntar precisamente a Enrique Osorio portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid que nos acompaña esta mañana estoy viendo las imágenes esas imágenes esas son de archivo pensaba que se había sentado José Manuel Soria le voy a preguntar a Enrique Osorio por esta cuestión que ya estábamos comentando porque añade Raimundo información muy interesante de anoche mismo en el Congreso de los Diputados donde uno va a haber sesión de control al gobierno la próxima semana y ya se tiene por asegurada las preguntas al presidente del gobierno en funciones ¿qué le parece señor Osorio? Bueno, yo es que creo que en esta materia quizá esta comparecencia que ha pedido Pedro Sánchez también desde el punto de vista técnico es improcedente porque como el gobierno comparece en función de la confianza que tiene del Parlamento cuando un gobierno ha sido elegido el presidente por el Parlamento responde ante el Parlamento por esa confianza que le ha dado el Congreso en este caso este gobierno no ha sido designado el presidente por este gobierno y por ese motivo no procede la función de control es una interpretación muy discutida o sea que puede vender España puede vender España a un bar y quiere comprarla porque la lógica jurídica dice que si este gobierno ni siquiera ha sido elegido por este no es lógico que no tenga control el Parlamento no hereda la función anterior a título de inventario el Parlamento es el órgano constitucional para controlar al gobierno en funciones y al gobierno a los dos esa interpretación la resolverá el Tribunal Constitucional y apuesto lo que quieras Rajoy lo que ha dicho es que él va a comparecer en los asuntos importantes y es una pena que ese criterio ¿quién calibra qué asuntos son importantes? pues en función de su trascendencia y es una pena que en Andalucía y en Cataluña que ha pasado exactamente lo mismo no se haya defendido esa tesis de que el gobierno en funciones comparecía y era controlado no había una situación todavía peor porque en Cataluña estaban en quiebra y necesitaban la respiración asistida del FLAG y ahí no se pidió pero Raimundo una cuestión porque es muy interesante esto que avanzas además de la noticia que les hemos dado ya del señor Sánchez pidiendo precisamente la comparecencia extraordinaria de Mariano Rajoy por el caso Soria así lo ha llamado dices que va a haber sesión de control al gobierno pero si no va el gobierno que va a haber una sesión por primera vez una sesión de control al gobierno sin gobierno sí es que eso es lo que precisamente discutirá luego el martes que viene el mismo día que posiblemente empieza el pleno por la tarde y acabe posiblemente el pleno porque no hay preguntas para que lo entienda la gente es como si va allí y podía subir si se aprueba que haya sesión de control subir Pedro Sánchez y decir dígame usted porque o Rivera que tenía la pregunta señor Rajoy usted respalda o no respalda eso no ha pasado nunca pero oscura el que el gobierno dijo ayer que no va a ir claro el disparate es que el gobierno no vaya claro pero no pero han decidido lo siguiente lo digo para que lo sepa la gente y lo tiene que ratificar la junta de portavoces del martes pero han decidido o lo que propuso Pachi López que considera que es muy malo para la institución como institución el hacer una escenificación allí de yo te pregunto y tú no estás y tal y cual es que cada grupo tenga tres minutos para explicar su posición y las preguntas que iba a hacer sin el gobierno y luego el Pabrío Popular justifique al gobierno pero tengan tres minutos todos y se zanje en una opinión de portavoces de grupo de tres minutos pues esto sí que es algo que no ha ocurrido nunca no hay una asamblea hemos decidido hacer una asamblea revolucionaria en la que no importan los votos aquí hay tres minutos un señor que tiene un voto que uno que tiene se tiene a ti Miguel López te gusta mucho hablar de soberanía ¿verdad? ¿sabes quién tiene la soberanía? ¿sabes quién tiene la soberanía? ¿representa la soberanía española en estos momentos? el Congreso los diputados el Parlamento por tanto proporcionalmente a sus votos proporcionalmente a sus votos no puede hablar todo el mundo tres minutos sin duda bueno es otro asunto han dicho tres minutos porque es una forma no es que no porque entonces estamos en la revolución en la asamblea de universidad ayer se aprobaron 16 preguntas pues nada a trámite si es que no tienen que hacer eso ¿qué prefieres? que cojan y suban allí y pregunten y el gobierno no respondan que hay que ser serios si estamos en la asamblea revolucionaria en cambiar la plaza de Juan Carlos I por no sé qué déjame que te diga algo porque además de la asamblea revolucionaria eso lo quieres hablar tú Raimundo Raimundo que ya sé que te gustan los de Podemos que sepas una cosa así no puede funcionar España si esta va a ser la tónica así no va a funcionar España este país se va al carajo hombre al margen del debate legal constitucional que se nos ha planteado por primera vez por esta situación extraordinaria de varios meses sin gobierno sin nuevo gobierno al margen de ese debate sobre si un gobierno en funciones tiene que comparecer no tiene que dar explicaciones es un debate no cerrado hay una división de opiniones entre los expertos vamos a ver qué resultado final tiene resultado por el momento la opinión de los expertos al margen de esa cuestión hay también una cosa evidente y es que hay algunos partidos básicamente el Partido Socialista que está utilizando el Congreso y a mí eso me parece grave para hacer propaganda y para hacer campaña electoral no porque tenga un interés una enorme preocupación por determinadas explicaciones no para hacer campaña electoral y para hacer en este caso acoso y derribo y este el ejemplo de Soria es un ejemplo muy claro estamos hablando de que está pidiendo la comparecencia del presidente sobre un ministro que ha cesado que se ha ido bueno el término correcto porque no es dimisión en este caso cesado de sus funciones vamos a ver pero dejando a un lado también ese debate de un ministro que se ha ido por unos hechos de hace 20 años que ni siquiera sabemos si son ilegales vamos hombre esto no es serio esto no es serio lo que no es serio es ir por una autopista ahora te lo voy a decir no y acabo y que va a pasar entonces a partir de la semana que viene si el confidencial hace lo que ha asegurado que va a hacer es decir sacar el nombre de un ex ministro socialista que también aparece en los papeles de Panamá esto que va a que vamos a ir vamos a pedir que Pedro Sánchez se vaya a casa porque ayer ha dicho ayer antes de ayer en un programa de televisión que él va a echar del partido socialista si aparece un socialista y claro esto es tan grave que vamos a decir primero que lo eche si el ex ministro en cuestión tiene carnet que lo eche y después que dimita y después que dé explicaciones en el Congreso hombre no no llevemos las cosas hacia tanta demagogia a mi me recordáis el chiste famoso del señor que va en dirección prohibida en una autopista y está oyendo la radio y dice hay un suicida tal y cual dice uy un suicida un montón eso vienen todos en contra de él que es el suicida por esto es igual en el parlamento todos los partidos absolutamente todos no hay ni uno solo que bueno UPN todos quieren que dé explicaciones y si quieren que dé explicaciones lo que no puede decir el PP es que no otra cosa distinta solo una cuestión si ya se ha ido Soria si no afecta a su labor de gobierno si no afecta absolutamente a nada la pregunta es qué explicaciones tiene que dar Rajoy pues mira por ejemplo una le mintió le pueden preguntar al presidente le mintió a usted también le puede preguntar al presidente sabía usted no puedes defender eso pero cómo puedes defender que le pregunte al presidente y le mintió a usted pero de qué estamos hablando que no es un asunto de gobierno perdona Soria no se ha marchado por corrupción de gobierno un ministro mienta no 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 pero un ministro del gobierno de Rajoy miente entonces habrá que preguntarle oye Sánchez Sánchez cuando dijo que no faltaría con Pablo Iglesias mentía o no mentía oye perdóname no no si te digo un ejemplo de pregunta no puedes decir que al presidente del gobierno se le puede preguntar como si fuera un mindundi porque estamos reduciendo el parlamento a lo que quiere Podemos a que no valga para nada y así nos cargamos las instituciones y ya gobernamos nosotros por el pueblo eso es al revés eso es al revés perdona a Ciudadanos también Podemos esa conclusión que sacas que es muy respetable de que nos estamos cargando el parlamentarismo yo creo que el primer problema que tiene un gobierno imaginémonos el escenario de que se repiten elecciones y de que otra vez hay dificultades para formar el gobierno y que pasamos otros cuatro meses más que se puede repetir hacia infinitum porque la constitución no prevé que haya un final a ese proceso durante ese tiempo es verdad que el gobierno en funciones no puede establecer nuevas políticas pero hace asuntos de trámite que pueden ser interpretables que por eso va a comparecer hoy la vicepresidenta perdón estoy hablando de control parlamentario no de comparecencia en rueda de prensa yo sostengo que lo que denigra al parlamento en este momento es la negativa de un gobierno en funciones algo tan elemental como dar explicaciones de su gestión diaria pero vamos a ver yo es que quiero volver al tema de hoy es que yo pregunto por Soria o sea ya hemos aparcado la gestión diaria pero un presidente del gobierno vamos a ver si hablamos de mentiras ¿cuántas veces sacamos que ha dicho Sánchez que no iba a pactar con Podemos? ¿cuántas veces ha dicho Podemos que no estaría en un gobierno o que no querría tal? ¿cuántas veces ha dicho Ciudadanos o sea Berribera ¿han mentido o no han mentido? entonces ¿esto en qué consiste? lo que hay que distinguir es lo que es un cargo público lo que no es un cargo público ¿te imaginas que fuera objeto de debate parlamentario los negocios del suelo pues si lo sabemos lo que se quiere debatir es si tenía o no tenía su confianza Soria y después ya está estamos hablando de un asunto familiar del ministro hace 20 años hablamos de los negocios del suegro de Sánchez del primo de Iglesias de Carolina Descansa estamos hablando estamos hablando de negocios de los que consta contra lo que dijo el señor Soria que hay firmas en documentos jurídicos y que no es ilegal ¿pero firmas como ministro o como qué? vamos a ver ¿y de cuándo son las firmas? perdón voy a criticar a la Soria pido permiso no, pero si critica ¿pero de qué firmas estás hablando? ¿como ministro del gobierno de España? una persona no se disocia alcalde de Las Palmas hasta el 2002 hay firmas del señor Soria ahí sí eso es grave pero no era ministro del gobierno era alcalde de Las Palmas un ministro de gobierno hoy responde a su trayectoria política desde el principio y se hizo cosas que son pero ya ha cesado es que ya no es ministro del gobierno ¿por qué tiene que dar explicaciones ahora al gobierno? pido perdón por criticar pero pregunto es que no entiendo el argumento pero el argumento es muy sencillo vamos a ver vamos a ver carnicero cuidado aquí criticas a quien te da la gana lo que pasa que no estás criticando estoy intentando entender el argumento el argumento es muy sencillo el señor Soria que tuvo actividades en una firma de Jersey en una firma de Bahamas y en una firma de Panamá desde el año 90 o 91 y los últimos rastros que dejó testificados son el 2002 ha mentido en reiteradas ocasiones durante los últimos días negando hechos que se han resultado estar confirmados y por eso se ha marchado y por eso se ha formado y por eso hay una responsabilidad política que ya ha asumido marchándose aunque queráis decir es que no había gana ilegal bueno había algo que era falso que no lo sabemos vamos a ver perdóname yo ayer dije y además públicamente en esta casa que se tenía que ir que no debía llegar ni al lunes es que no como que no asumimos no te confundas yo digo que Soria no podía ser un minuto más ministro del gobierno español porque estaba haciendo daño lo que estaba haciendo Soria que la oposición le pida al presidente del gobierno que explique lo que ha ocurrido con el señor Soria a ver Enrique Osorio es que yo no sé si comprendo el argumento no sé si Enrique Osorio lo entiende Edurne ha ido por esa dirección yo creo que tiene mucha razón y todos tendríamos que tener un poco de cuidado es verdad que en la política española han pasado cosas vergonzosas que hay que poner remedio y hay que ser muy estricto pero también digo una cosa nos estamos poniendo en tal posición que vamos a conseguir devaluar la política la clase política y los que llegan a la política porque es que que empresario va a querer ir a la política y yo no digo que un gobierno debe estar formado todo por empresarios pero alguno tiene que haber son gente que arriesgan su capital su trabajo se esfuerzan crean empleo y yo creo que en un gobierno es muy importante y los órganos públicos que haya quien va a querer ser al final solo van a poder ser los funcionarios y yo soy funcionario desde hace 30 años pero no creo que sea bueno que pongamos todas estas cosas a la clase política porque ¿es normal para ser empresario hay que tener una cuenta en Panamá? no, no, por supuesto si no estoy hablando del caso de Sori en particular en el programa del domingo no me acuerdo cuál un técnico de Hacienda decía que tener una cuenta ofsor o una cuenta en una sociedad en un paraíso fiscal para un empresario español puede tener dos motivaciones una manejar el volumen de negocio exterior de España informando a la Hacienda Española y pagando sus impuestos aquí o ocultar fiscalmente la información para no pagar impuestos o para pagar menos impuestos en España entonces la mayor parte de los empresarios que salen en los papeles no justifican la necesidad de tener una cuenta en Panamá lo pueden hacer desde el BBV desde el Santander desde Bankia tranquilamente desde siempre los paraísos fiscales existen para facilitar a las fortunas una fiscalidad opaca y no dan explicaciones debían estar cerrados no están cerrados porque para empezar a la City de Londres y a muchas entidades financieras legales les interesa ese flujo de capitales exterior y que no haya bueno y a los gobiernos porque fue el gobierno de Zapatero el que cuando la Unión Europea dijo que era es que esto también manda narices si pero vamos a hablar con eso no no pero Carlos es que hay que no no Panamá cuidadito con Panamá vamos a ver una Unión Europea dice que Panamá que Panamá no este tampoco si Zapatero pidió públicamente la desaparición de los paraísos fiscales y lo que hizo Panamá precisamente fue un desastre con algunas pequeñas excepciones lo he creído desde la época pero levantó el antecesor el antecesor de Panamá mientras que la Unión Europea llegó a un convenio con Panamá a un convenio que exigía que dieran más información que lo explique Zapatero y lo que tiene que ver con la construcción de la ampliación de la Unión Europea pero es una responsabilidad política yo lo único que digo es por supuesto que el que tenga una empresa allí que no sea para trabajar allí algo terrible pero por qué a los políticos creo que antes te lo decía por qué a los políticos se les castiga con tener que dejar la profesión y al resto no por qué Almodóvar puede seguir pidiendo pública pero es que Almodóvar refiere a un montón de subvenciones de nuestro dinero que lo devuelva vamos a ver que no compres una película suya no, no, no perdona y el dinerito público que se lo ha llevado a paraísos fiscales que a mí eso sí que me importa el concepto de subvención está desacreditado parece que subvención es un regalo que le das algo subvención es un dinero que le das a alguien para que haga algo que se considera que es bueno para la economía y para la cultura y llevarlo a paraísos fiscales está estupendo vamos a ver a Almodóvar vamos a ver su explicación porque a Almodóvar si no me lo dejan decir es muy sencillo la actitud de Almodóvar es punible persígase que lo castiguen que le hagan devolver el dinero pero no me compares que un empresario un cineasta un escritor un premio nobel tenga una cuenta en Panamá con un político porque el político tiene responsabilidades públicas cuando eres empresario ¿por qué no se puede disociar? el director que tiene el escritor etcétera tiene responsabilidades públicas porque si cobra subvenciones y en la medida en que ejerce liderazgo político y Pedro Almodóvar se ha implicado pero de una forma fortísima él ha hecho liderazgo político apoyando determinadas opciones políticas criticando otras etcétera él tiene que responder también como Iglesia se puede abandonar en la plaza de Valencia sí como todo el mundo pero si tú fueras presidenta si tú fueras presidenta del gobierno oye perdonad que nos vamos a Barcelona ¿nombraría el ministro a una persona que invierte su dinero fuera de España? vamos a escuchar a la de Rivera que está hablando ahora mismo de Soria por favor hay una amnistía fiscal que llevó a cabo el señor Rajoy que le perdonó a muchos defraudadores sus compromisos con Hacienda queremos saber cuánta gente de esa amnistía también coincide con gente que aparece en los papeles de Panamá queremos saber qué va a hacer el gobierno para perseguir el fraude de todos esos contribuyentes españoles bueno mejor dicho no contribuyentes españoles que han defraudado Hacienda y finalmente también queremos saber si vamos a definitivamente incluir a Panamá entre esos paraíses fiscales si el Ministerio de Interior va a pedir a Panamá poder investigar el blanqueo de capitales porque hay que saber el origen también de todo ese dinero y por último el señor Rajoy nos tiene que explicar cómo va a reestructurar el gobierno en funciones porque como ustedes saben no se puede dimitir ni cesar sino que estamos simplemente apartando una persona que sigue siendo ministro en funciones y nos tendrá que explicar quién asume industria quién asume turismo y sobre todo si España no tiene gobierno porque el PP y Podemos bloquea la legislatura hasta cuándo vamos a tener a España sin ministro de industria sin ministro de turismo y cómo lo va a asumir por todo ello creo que lo más sano lo más razonable lo más ético es que el señor Rajoy venga a comparecer al Congreso de los Diputados Ciudadanos y el PSOE hemos registrado esa petición de comparecencia esta misma semana y creo que por motivos obvios el señor Rajoy tiene que dar la cara no se puede esconder como ha hecho los últimos días y tiene que ir al Congreso de los Diputados definitivamente a dar explicaciones de la amnistía fiscal de los papeles de Panamá y de esa dimisión del Consejo de Ministros la vicepresidenta acompañada de la ministra de Trabajo y del ministro de Hacienda vamos a ver vamos a escuchar en directo el sonido lo que tiene que decir el gobierno sobre a ver todavía no hay sonido están posando para los medios gráficos están tomando asiento en este momento y vamos a ir absolutamente atentos y en directo a lo que tenga que decir el gobierno porque Miguel Ángel tendrá que decir que la decisión del Consejo de Ministros es aceptar la renuncia del exministro Soria ya tiene que comunicar que el ministerio se hace cargo de las competencias de industria aquí estamos vamos a informar desde los asuntos aprobados hoy en Consejo de Ministros me acompañan la ministra de Empleo y Seguridad Social y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la ministra de Empleo pasará a explicarles que se ha aprobado un real decreto ley por el que se prorroga el programa de activación para el empleo como saben el gobierno y los interlocutores sociales firmaron el 15 de diciembre de 2014 el acuerdo sobre el programa extraordinario de activación para el empleo que está dirigido a los trabajadores desempleados de larga dirección que se encuentran en una situación de especial necesidad con cargas familiares y que realizan una búsqueda activa de empleo hoy 15 de abril vence el plazo para solicitar el acceso a este programa tras la correspondiente evaluación el gobierno ha decidido aprobar un real decreto ley para modificar el plazo y que puedan presentar esa solicitud durante un año más a su vez se amplía el colectivo potencial de beneficiarios a los inscritos a los inscritos a 1 de abril de 2016 también se aconseja mantener el programa de recualificación profesional de personas desempleadas que agoten su prestación por desempleo que se conoce por todos ustedes como el programa prepara como saben permitía que estuviera vigente hasta que la tasa de desempleo de nuestro país pase a estar por debajo del 20% como es posible y lo explicará la ministra que alcancemos esas cotas de descenso se ha decidido reducir la tasa al 18% para que más gente pueda seguir cobrando este plan en segundo lugar me acompaña el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas porque se ha cumplido la exigencia legal de presentar un informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de establecimiento presupuestaria de deuda pública regalada de gasto del ejercicio 2015 asimismo se ha presentado un informe por el que en las próximas fechas se aprobará en Consejo de Ministros un acuerdo de no disponibilidad por importe de 2.000 millones para el ejercicio presupuestario de 2016 como explicará ahora el ministro por otro lado hemos aprobado saben ustedes que hace dos o tres semanas se anuncié la aprobación de la oferta de empleo público que era la general y la de determinadas fuerzas y cuerpos de seguridad del estado hoy aprobamos la provisión de plazas de las fuerzas armadas y de la escala superior de oficiales de la guardia civil para el año 2016 en total se aprueban 2.026 nuevas plazas con una tasa de reposición del 100% de ellas 1.669 plazas serán para ingreso en los centros docentes militares de formación mientras que 142 plazas serán para el acceso a una relación de servicios de carácter permanente está la vicepresidenta enunciando las cuestiones que ha aprobado esta mañana el consejo de ministros las cuestiones de su quehacer cotidiano Miguel Ángel estabas tú precisamente diciendo esta es la parte que los periodistas están así mirando una vez cuando termina y empieza a preguntar no pero tendrá que comunicar cuando estás ahí diciendo yo estoy contando todo este rollo y vosotros pero tendrá que termina y empieza a preguntar entonces mucho más cuando estás ahí diciendo yo estoy contando todo este rollo y vosotros Pero tendrá que comunicar la aceptación de la renuncia. Que el Consejo de Ministros ha estudiado la renuncia y tiene que anunciar qué ministerio, decían que iba a ser de guindos, qué ministerio va a asumir las funciones de Soria, dado que, esto hay que explicar, el presidente de gobierno, como está en funciones, no puede nombrar otro ministro. Entonces, si hay otros en los papeles de Panamá y caen, van asumiendo, el resto van asumiendo las competencias porque no puede nombrar ministro. ¿Y es previsible que haya algún otro ministro, Miguel Ángel? ¿Has oído algo? ¿Alguno habéis oído algo? No creo, no creo. A lo mejor sale Montoro, por eso. Hay un exministro socialista que empieza por B, ¿no? Se ha filtrado. Eso es lo que dicen, sí. Pero bueno, siempre está en boca de todo. Aunque Ángel Collado, que está en el confidencial, aclaró en la linterna antes de ayer que no empieza por B. ¿Ah, sí? Porque todos hemos pensado en algún nombre y que no, que esto de la letra B no es cierto, pero que sí hay un exministro socialista y que va a salir. ¿O exministra? ¿Por qué? Ah, bueno. Porque los hay que tenían SICAPs. Yo no he visto que se pidiera a la cabeza ni la dimisión de la que era ministra de Cultura y que tenía una SICAP. Es que tenía una SICAP y su marido la mantenía en activo mientras era ministra de un gobierno de España. Todos estos socialistas que se llevan las manos a la cabeza por una sociedad offshore ahora. Y hemos tenido en este gobierno y en gobiernos anteriores, o sea, ministros socialistas en activo con SICAPs abiertas. Es que yo estoy alucinada. Me parece muy mal lo de Soria. Me parece que se tenía que haber ido porque me parece que no ha dado las explicaciones coherentes y quien no puede dar esas explicaciones en el minuto uno no sé qué hace ahí. Pero vamos, que todos estos que ahora se llevan las manos a la cabeza han dado palmitas y palmaditas y les ha parecido estupendo esta gosh divin de SICAPs por doquier, empezando por Almodóvar y acabando por ministros del gobierno de España en activo y que ahora se escandalizan con un nauseo de hace 20 años. Es que yo no tengo palabras de la hipocresía que hay en este país. Incluso el PP que haciendo posición no lo denunció. ¿Por qué no lo denunció? Bueno, pero te pregunto, pero ¿tú te acuerdas de qué ministra estábamos hablando? ¿O ministras? No. Ah, no, qué casualidad, se llamaba Cabrera. ¿No os acordáis que tenía una SICAP? La famosa ministra de Educación o de Cultura, si lo he dicho, de Cultura. Pues Cabrera fue número 2 de la lista por Madrid. Sí, sí, pues te digo. Fue la número 2 por la lista de Madrid. Claro, con una SICAP. Ahí lo que es reprobable es la hipocresía porque las SICAPs son perfectamente legales y es que si las penalizamos fiscalmente se van todos esos capitales al extranjero. Lo que es reprobable es la hipocresía de tener una SICAP y luego predicar otras cosas. Pero las SICAP como tal instrumento de inversión colectiva son perfectamente válidas. Sí, pero también son para tributar muy poco. No, no, pero es que el dinero que está en la SICAP ya ha tributado. No sé que el dinero que ya ha tributado. Pero aquí estamos ahora en un país en el que si ganas más de 1.100 euros al mes, eres un ladrón. Salvo que te venga de Venezuela que eso es perfectamente admisible. Salvo que seas director de cine y de izquierdas. Claro, no podemos llegar a un país en el que estamos mirando a ver qué coche llevas. Porque antes era prestigioso llevar un buen coche. Ahora vas en un buen coche y la gente en el semáforo y dicen, Dios mío, pensarán que lo he robado. No, no puede ser. Hemos caído en un país desgraciado. Estabais hablando de Almodóvar con una agria discusión sobre lo que pasaba o no pasaba cuando se descubre que alguien como Almodóvar tiene una SICAP. Y Almodóvar, a diferencia de Soria, no dio explicaciones. Se limitó a un comunicado de su hermano y dijo, cuando le preguntaron, no, no, ya lo ha dicho mi hermano, ya está todo aclarado. Claro, 10 días después, me parece que ha sido 11 días después, ha salido diciendo que se equivocó el mismo día de Soria, curiosamente. Él no sabía. No sé si alguien le avisó, espérate, espérate, que va a salir un ministro y así se tapa tu perdón y tu tal. Yo es que, claro, las casualidades me parecen, pues que en política no existen. Y desde luego Almodóvar, metido en política, acusando al gobierno del Partido Popular de dar un golpe de Estado en el 11M, que lo dijo, y lo han visto ustedes aquí esta misma semana, pues decía esto ahora, el pobrecito Almodóvar, que cobra subvenciones de nuestros impuestos, pero tiene sociedades offshore. Que mi ignorancia no es una excusa. Es decir, soy absolutamente responsable con Agustín y asumo, desde luego, toda la responsabilidad que haya o que pueda surgir por estar en esos papeles. En esos papeles me parece que acaba diciendo infames o infectos, o no sé cómo. Pretende, ahora, él dice que no sabía. O sea, sí, si ahora Soria dice que no sabe, bueno, no le vale, de hecho he tenido que dimitir. Almodóvar dice que no se enteró, él no se ha enterado, no sabía que tenía una sociedad en Panamá, no sabía que era irregular. Hay una diferencia, Almodóvar no ha mentido, reconoce su responsabilidad y solía mentir. No, 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 perdón, perdón, no. Eso de que no ha mentido, eso acabas de decirlo tú. De momento, de momento, de momento... ¿Asume la responsabilidad? ¿Tú crees que no lo sabía? No, 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 no. De momento, lo más probable es que... A ver, vamos a ver, Carlos, Carlos, tú has dado por supuesto, y yo también tengo altas sospechas, de que Soria ha mentido, porque nos cuesta creer que no se enterara de todo eso. Y ahora resulta... No, 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 ha mentido porque ha dicho cosas que se ha demostrado que no han mentido. Y ahora resulta, Carlos, que sin embargo supones que Almodóvar no ha mentido. Un señor, un señor que te está diciendo que él ignoraba eso. Ah, y das por supuesto que no ha mentido. ¿Cómo que no es relevante? ¿Cómo que no es relevante? Me perdonas, la ignorancia penalmente no es relevante porque aunque lo ignorara... Lo de Soria tampoco, entonces, lo de Soria tampoco es relevante. Que Soria no ha dimitido por eso, ha dimitido porque ha mentido. Ya, y Almodóvar estás dando por supuesto que es a lo que voy, a lo que voy has dado por supuesto que en lo que hemos oído no ha mentido. Pues yo, Carlos, tengo las mismas sospechas... Me imagino, más para el Almodóvar. No, perdón, perdón, voy a acabar. Las mismas sospechas que tengo sobre Soria. Si sobre Soria estoy sospechando que ha mentido porque me parecen demasiados errores en sus explicaciones, también te digo que sobre Almodóvar sospecha... Hoy conocemos también otro de los nombres que es el hijo de Conde Pompido, Cándido Conde Pompido Jr., que también aparece en los papeles de Panamá. Y no sé si os merece alguna reflexión sobre este abogado que aparece en los papeles de Panamá. Este además ha aparecido en tratos extraños con clientes, con un blanqueo de dinero, claramente. Sí, está metido en un asunto estúdio. Es hijo de Conde Pompido, pero no es Conde Pompido. Ya hemos dicho que es su hijo, ¿eh? Ya, 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 a eso me refiero, pero que no es relevante políticamente este señor. Bueno, ha tenido también su papelito en política, acusando al Partido Popular, yendo como acusación... Y yo, y yo he tenido un papel en lo antipolítico. José Elpidio se llamaba, ¿no? José Elpidio Silva. El juez que era su abogado defensor y maquinó toda esa estratagema para la declaración. No lo sé, pero le voy a preguntar también a Enrique Osorio sobre el cese de Edmundo Rodríguez Sobrino, que era presidente de la empresa Inasa, filial en Colombia, del canal de Isabel II. También por aparecer, en este caso eran tres empresas en Hong Kong, ¿no? Sí, efectivamente, el canal de Isabel II tiene una importante división en Hispanoamérica, que da muchos beneficios. Es decir, la gestión de este señor ha sido una buena gestión, ha dado beneficios importantes al canal, ha reducido la deuda de la división de Iberoamérica, pero, por una cuestión de estética, por aparecer en esos papeles, el gobierno de Cristina Cifuentes le ha cesado. ¿Pero había alguna justificación en lo de crear empresas en Hong Kong? ¿Se tenía noticia de ello o no? No, bueno, las empresas de Hong Kong eran de él, eran de él, lo que pasa es que estaba... ¿Pero lo tenía noticias el gobierno? No, ¿no? No, no, por supuesto que no. Nadie sabía que tenía esas sociedades. Esta empresa radica en Colombia y es la que lleva toda la división iberoamericana del canal. Entonces, como digo, ha dado beneficios, ha mejorado la deuda allí, o sea, se ha hecho una buena gestión. Yo era consejero de Administración del canal de Isabel II hasta hace ocho meses y lo sé, pero se le quita simplemente porque aparecen esos papeles y al gobierno de Cristina Cifuentes no le parece adecuado que este señor, que es un importante responsable del canal, esté en estos papeles. Bueno, y sobre la otra noticia del día quiero preguntaros, porque estamos muy pendientes cuando empiece la vicepresidenta a mencionar la cuestión, la noticia de alcance, la renuncia de un ministro del gobierno de España precisamente por esos papeles y por todo lo que venimos hablándoles, pero hoy se ha detenido a Miguel Bernard, que es el secretario de Manos Limpias, está procediéndose al registro de la sede de este sindicato, Manos Limpias, precisamente por extorsión. Y también se ha detenido esta misma mañana al que es el portavoz o el presidente de Ausbank, Luis Pineda. Pero quiero preguntaros por esto, porque claro, también tiene consecuencias importantes. Ayer comentábamos aquí exactamente la acusación de pedir tres millones de euros, es una de las denuncias, para quitar a un directivo en el caso no. Vamos a ver cómo lo decía precisamente aquí la abogada Montse Suárez. Hablan de que les pidió Luis Pineda Salido y Manos Limpias dinero, a cambio de que pudieran tener un trato preferente procesal y no acabar siendo imputado este alto cargo directivo. Extorsión pura y simple y en ello está la URE. Yo quiero saber si Manos Limpias tiene las uñas sucias. Es decir, si Manos Limpias arañaba y extorsionaba, él siempre lo ha negado. O sea, la razón de ser, desde tu óptica, de Manos Limpias es acusar a todo lo que se mueva para luego decirles, oye, dame dinero y retiro la acusación. Es una acusación muy horda. Yo he sido portavoz y letrada, Carmelo de Manos Limpias, como sabes, desde febrero de 2011 hasta abril de 2013. Me fui justamente por esta sinabilidad. De lo que se trataba era de que se recibiera presuntamente dinero a cambio de que no tuviera la condición de imputado. Es decir, ejercitan y manejan la acción popular, que es una acción sagrada para todo abogado. Artículo 24 de la Constitución Española y artículo 14. Le ejercitan la acción popular para presuntamente poder tener el dominio de esa situación y recibir... Otra cosa, recordar. A tal punto llega el que es imposible que yo haya hecho ningún tipo de ese tipo de negociaciones y mucho menos autorizarlas, en el sentido de que si yo mañana mi propio cliente me diera la orden de desimputar a la Infanta Cristina, yo ya he dicho que me plantearía el renunciar a este procedimiento. O sea, yo creo que mi trabajo en este juicio ha sido, es y será profesional e impecable y no tengo absolutamente, vamos, nada que ver. Y insisto, si en algún momento alguien ha hecho algo, que lo desconozco, pero bueno, al parecer hay un procedimiento judicial abierto y hay que darle todo el respeto del mundo, desde luego ha sido total y absolutamente a mis espaldas. Bueno, pues eso es lo que decía esta abogada, pero vamos, no sé cómo veis, a Luis Pineda no le detuvieron a la vez que Bernal porque venía de la Feria de Sevilla y cuando ha llegado a Madrid ya la han detenido. ¿Qué os parece? Es un tema tan profundo que hace poco en una comida privada con el presidente del Consejo General del Poder Judicial nos hablaba de la necesidad de eliminar, de que la fiscalía se encargase de los temas, pero de eliminar la acusación popular precisamente o al menos de regularla muy especialmente porque había montones de chantajes, no solo estos grandes, insinuaba cosas, ni él dijo nadie concreto, pero tenían detectados, o sea, montones de chantajes de gente que decía te voy a hacer una acusación popular si no me das dos millones o un millón o tal o cual. Entonces la gente decía antes de que entrar en un follón, toma un millón. Y esto, manos limpias era el experto, o sea que todo el mundo sabíamos que algo había pero hasta el punto, ya te digo, que preocupa en el Consejo General del Poder Judicial y en el Gobierno. Pues yo no estoy de acuerdo, porque creo que eso funcionaría si la fiscalía acusara siempre, pero como a veces no acusa, y vivimos fiscalías que son políticas. Decía regularla de modo que se evitaran, y dice, bueno, y tú no veas la de denuncias y tal que se tiran a la basura entre comillas, porque hay mucha gente que estaría feliz acusando al presidente del Gobierno de ser un chorizo cada día. Sí, como Garzón. Claro, no sé. Yo digo el político, no el político. ¿Pero qué trascendencia creéis que tiene en este caso con Miguel Bernal, manos limpias? Yo creo que se acaba, se quita la máscara a una institución privada que tenía la pretensión de ser el justiciero de la sociedad. De ahí donde no llega la fiscalía, están ellos para proteger a la sociedad de corrupción. Si el denunciante es corrupto, la máscara se cae. Yo creo que esto es letal para esa institución. Hombre, sí, evidentemente es lamentable porque hay una, te entra una cierta sensación de que, de, de quién te puedes fiar. Porque si se supone que esta organización estaba representando, bueno, de quién te puedes fiar en el sentido de que se supone que era una organización, una organización que trabajaba por la sociedad, por llevar a la justicia aquello que la propia justicia no era capaz de, de juzgar o de perseguir, y nos encontramos con esto. Pues si se prueban estas acusaciones de tanta gravedad, evidentemente esto acaba. Bueno, yo creo que, mejor dicho, ya, acaba ya. Pero es que yo creo que la institución de la acusación popular es importantísima, y la función es importantísima. Ya se ha querido eliminar, y yo creo que muchas veces, gracias a la acción popular, han continuado en España causas importantísimas, que si no hubieran acabado en el cajón y archivadas. Y entonces no está nada mal. Pero fijaros, ayer... Me refiero a la regulación, para impedir los chantajes, que es lo fundamental. Claro, pero... De todos modos, yo quiero decir una cosa, porque si no... Pero a los chantajistas que los denuncien. Pero a los chantajistas que los denuncien. Por la que yo he coincidido aquí mucho, por cierto, en tu programa, esta chica que es... Y he hablado de estas cosas a otro nivel, en los coches privados y tal y cual, yo creo que ella es absolutamente profesional e inocente. O sea, ahora... Y se pasaba justificando... Porque yo le decía, voy a ser sincero, le decía, pero si este hombre, el que han detenido, viene de fuerza nueva, si es de extrema derecha, este haciendo de justiciero democrático y tal y cual, pero no puede ser y tal y cual. Y ella me decía, no, no, es un profesional y tal y cual. En todo caso, yo soy una profesional. Y es verdad que la creo que ella no tiene nada que ver. Pero el hombre, el hombre este, no tenía una tradición, Edurne, lo siento, de ser un justiciero... Y parecía más que utilizaba esto como un chantaje. Pero si yo no defiendo a Raimundo, yo no defiendo en absoluto a ese hombre, ni le conozco, ni su trayectoria, ni nada de eso. Defiendo la idea, la idea. La idea de que haya una organización cívica que defienda a los ciudadanos y a causas complicadas y difíciles. La idea, pero evidentemente, en la medida en que esa organización se salta a todas las reglas y además parece que presuntamente comete unos delitos gravísimos... Miguel Ángel, porque evidentemente... Pero quiero decirle a Raimundo una cosa. No se puede decir que Bernal, como viene de la extrema derecha, no tiene nada que hacer y admitir que todos los podemitas que son de extrema izquierda y que hacen lo que hacen, sí, porque son de extrema izquierda. Entonces vamos a... o quitamos a los extremos o todos los extremos valen. Porque si no, la descalificación siempre a los mismos, a mí esa parte no me vale. Y segundo, espero que no, que para erradicar el chantaje no quiten la acusación particular. Porque esto es como si quitas las carreteras para que no haya accidentes en la Constitución. No, se puede quitar porque está en la Constitución. Claro, pero... Pero regularla de otra forma. Y luego además, otra cosa que sigue esa habla es la que no la ejercen los partidos políticos. Que eso sí que se utiliza mucho con segundas intenciones políticas. Porque haya habido un caso que se judicializa de extorsión, no se puede recortar la acusación particular hasta dejarla descafeinada. Yo creo que la acusación particular en muchas ocasiones es útil, en muchas ocasiones significa una vía de participación democrática popular que pueden agruparse en firmas con una fianza para intervenir judicialmente si sienten que hay unos intereses colectivos zaheridos. Entonces yo creo que esto es un episodio que es muy carismático porque eran los que presumían de ser los defensores de la fe. Oye, quiero que veáis... Por favor, vamos a ver en qué queda, porque claro, aquí estamos... Vamos a ver en qué queda. Se le ha detenido, porque para detenciones la del alcalde de Granada, que después hemos sabido, con 15 policías, un piso de 100 metros cuadrados... Oye, si hay que detener, que detengan. Pero es que después hemos sabido que la Fiscalía, que apoya todas las investigaciones que se están produciendo por este presunto caso de corrupción, no apoyaba el registro y la forma en la que se llevó a cabo la detención del alcalde de Granada, Torres Hurtado... Ni la detención en sí misma. No, 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 ni la detención. Y la detención tampoco la autorizó un juez, el juez de la causa, sino que simplemente la policía se lo comunicó. Y fíjense lo que el propio Torres Hurtado dijo, o mejor dicho, la Fiscalía dice que esta detención fue intrusiva en los derechos fundamentales. Porque es que entrar, detener y registrar el domicilio particular de una persona es un derecho fundamental. Por un delito que parece que parece que el delito fue que una licencia, dieron una licencia para hacer un centro deportivo allí donde tenía que haber un jardín para niños. En el año 93. Y por eso han mandado a la policía a montar el gran escándalo, como aquí en Madrid, cuando detuvieron a Granados, en vez de detener a Granados, detuvieron a 54. Entre ellos un informático que pasaba por la calle... ¿Qué hace el ministro de Interior? Bueno, es que aquí... Pues yo creo que... Bueno, a estas... Por eso digo que a lo mejor tiene que cesar a otro. Es que aquí, si uno lee lo que dice la Fiscalía, no utiliza la palabra que yo voy a utilizar, pero la interpretación es esa. Hay un abuso policial. Un abuso policial. Eso parece... El asunto es grave por dos cosas. Una, por el abuso policial en sí. Lo que pasa que esto no interesa a la oposición, al propio gobierno tampoco, porque tendría que explicar cómo es que se haya... Es más grave por parte del gobierno. Ha sido producido un abuso policial, pero en segundo lugar, no solo hay un abuso policial y me remito a las palabras de la Fiscalía. Perdonad, que vamos a las preguntas en Moncloa. Vamos a ver qué le preguntan a la vicepresidenta. Ya sabría que el ministro de Industria querría saber qué miembro del gobierno se va a hacer cargo de sus competencias, dado que no se puede nombrar un nuevo ministro, ha de estar en funciones. Y por otro lado, si el presidente del gobierno podría plantearse atender la petición de comparecencia del líder del PSOE, que ha realizado para explicar este asunto en el Congreso. Gracias. Bien, sobre la primera de sus cuestiones, como saben, este gobierno está en funciones, por lo que nuestra tarea viene absolutamente limitada al despacho ordinario de los asuntos y a algunas cuestiones por razones de urgencia y de interés general. Con carácter general, buena parte de las funciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por efectos de la delegación o de la propia atribución de competencias, vendrán siendo ejercidas de manera ordinaria por los secretarios de Estado, el subsecretario y la secretaria general, que lo tienen atribuido. Además, no están en funciones. Por tanto, lo que habrá que hacer no es una suplencia en los términos ordinarios del abacatio, sino identificar a un ministerio que pueda asumir esas funciones de despacho ordinario de asuntos y, sobre todo, de elevación a Consejo de Ministros de determinadas cuestiones. Esto, la renuncia se ha producido en el día de hoy. No todos los ministros estábamos presentes en Consejo. Buscaremos la solución, habida cuenta de que, como digo, es para el despacho ordinario de asuntos que sea especialmente más cómoda para los funcionarios del ministerio y más eficaz a los efectos de esas tramitaciones. Es un asunto que decide el presidente del Gobierno. No tiene que pasar por Consejo de Ministros. Y, en cuanto a esa decisión esté tomada, se les informará. Pero, ya digo, a diferencia de otros momentos en los que, no estando en funciones, supone la asunción de una dirección política del ministerio, no es el caso. Y buscaremos la solución que, para este tiempo, que no sabemos cuánto va a ser, sea la más eficaz para todos. Sobre la segunda de sus cuestiones, mire, el ministro de Industria, Energía y Turismo, de acuerdo con el presidente del Gobierno, ha asumido sus responsabilidades políticas. Y yo le pediría a todos, especialmente al señor Sánchez, que estuviera más pendiente de eso, de asumir responsabilidades políticas cuando corresponda, de llevar al Congreso de los Diputados una cuestión en la que el propio ministro, en su día, manifestó su voluntad de comparecer. Lo hizo a petición propia. Ella, lógicamente, me imagino que decaerá porque no ostenta la condición de tal. Y yo creo que, cuando se toman decisiones y se toman en este ejercicio de responsabilidad, yo pediría al resto de los partidos políticos que actuarán de la misma manera, con esa misma responsabilidad. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo varias preguntas. La primera para la vicepresidenta. Decía usted el 6 de febrero de 2015 que si todos los españoles hicieran lo que hacía el señor Monedero a ver cómo pagábamos la educación y la sanidad en este país. Quería preguntarle qué pasaría si todos los españoles hiciéramos lo que hacía el señor Soria. Al ministro de Hacienda, dos preguntas. Quería preguntarle si puede confirmar la multa de Hacienda Aznar por irregularidades fiscales y también quería saber si se va a impulsar algún tipo de investigación contra el señor Soria por el manejo de dinero y de empresas en paraísos fiscales. Gracias. En primer lugar y único lugar, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas no habla de contribuyentes concretos. Está prohibido por la ley. Esa prohibición abarca al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y a todos los funcionarios. Es decir, la información tributaria está reservada, es confidencial y no puede ser hecha pública. Por tanto, eso lo quiero decir claramente respecto de cualquier pregunta, cualquier relación y demás. Por tanto, no puede ser más claro, más explícito. Y también más bien, realmente, cualquier funcionario público que haga uso de ese tipo de información y no cumpla con sus deberes de confidencialidad. Por tanto, estamos todos sujetos a ello. Hemos cambiado la ley general tributaria. En este último tramo de la legislatura la cambiamos para hacer público lo que es público, que es la lista de morosos y de condenados por delito fiscal. Eso es de lo que se puede hablar, se debe conocer. Por cierto, lo hicimos de acuerdo con el Partido Socialista. Hablé con el Partido Socialista sobre esta materia y con sus representantes. También dejarlo bien público, porque se va a parecer que hicimos algo relativo a nuestro propio ámbito. No, no, no. Yo lo hablé sobre la pertinencia de los límites de difusión de esos datos tributarios. Lo que también hemos declarado es que, obviamente, la agencia tributaria actúa de oficio en relación con las informaciones que van apareciendo y que se van publicando. Por cierto, también es una obligación de quien tenga datos tributarios relevantes debe transmitirlo a las autoridades para que puedan ejercer. Esa también es una obligación, que también quiero recordar en la mañana de hoy. Porque es una información muy relevante, cuyo, digamos, racionamiento puede provocar situaciones no deseables en términos de ello. Por tanto, también quiero decirlo con toda claridad y con toda nitidez. Todos tenemos responsabilidad. Y las responsabilidades son también por parte de los tenedores de determinada información. Porque no vaya a ser que cuando llegue la agencia tributaria o cualquier actuación judicial que se derive, pues se hayan producido movimientos de levantamiento de bienes, de ocultación y demás. En toda esta dinámica de conocimiento. Por tanto, también insisto que las responsabilidades son de todos y son de todos compartidas a ese respecto. Bien, sobre la primera de sus cuestiones, mi obligación como vicepresidenta de este Gobierno, que ha hecho una… está el ministro de Hacienda. No es por hacerle aquí la LOA, pero ha sido un esfuerzo muy grande en la lucha contra el fraude. En estos años ha habido unas cifras de recaudación en lucha contra el fraude, como no la ha habido nunca, y la obligación de recordar al conjunto de los ciudadanos, y especialmente a los que ellos mismos han reconocido problemas fiscales, que de los impuestos públicos se pagan los servicios públicos. Gracias. Sí, vicepresidenta, quería saber si el Gobierno da por suficientes las explicaciones que ha dado el señor Soria, si considera que ya no es necesario que dé más explicaciones a los ciudadanos. Al señor Montoro quería precisar por lo que ha dicho ahora esto. Usted sugiriendo que los periodistas que tienen en su poder los papeles de Panamá o informaciones similares deben facilitarse las a la agencia tributaria. Y en relación con el déficit quería plantearle otra cuestión. Las comunidades autónomas están quejando de que les computen los tratamientos de la hepatitis, cuando en principio se les había dicho que no iba a ser así. El propio ministro de Sanidad expresaba su sorpresa por esto. ¿Por qué esto es así? ¿Ha sido decisión suya? ¿Está obligado a incluir esos tratamientos en el déficit por algún motivo? Gracias. Gracias. No, no estoy sugiriendo. No, no. Estoy recordando una obligación. Que ya se la ha recordado la agencia tributaria. No estoy recordando. Es que esto de las obligaciones, insisto, concierren a todos. Claro que sí. Claro. Le estoy diciendo que cualquier persona que tenga información relevante tiene que ir a la agencia tributaria. Quiero decir, porque si no, se pueden producir situaciones que después nos preguntaremos qué ha pasado. Quiero decir, respecto de ello. Porque para que se produzcan investigaciones en su momento y en su forma no basta con la difusión. El que tenga el elemento de difusión pues tiene que llevarlos al conocimiento de las autoridades. Si es la agencia tributaria, si es la fiscalía o la policía. Vamos, quiero decir, igual se hace en cualquier elemento de esta. Por cierto, la agencia tributaria sí se ha referido a los tenedores de esa información para que se la hagan llegar. Claro, yo no me gusta decirlo públicamente. Claro, está cumpliendo su obligación la agencia tributaria. Es que es obligado. Quiero decirles, porque es que si no, no estamos hablando solo de una difusión en función de unos intereses periodísticos. Estamos hablando de la posible comisión de delitos. Y por tanto, si eso es así, habrá que aclarar y precisar las responsabilidades de todos. Dicho esto, en relación con la hepatitis, lo que ocurre es que en el año 15, afortunadamente, tenemos acceso a un tratamiento eficaz contra esta enfermedad. Una enfermedad que en su grado máximo... Pues ahí tenemos la noticia en directo. La vicepresidenta dice que José Manuel Soria ha asumido sus responsabilidades políticas y que ha renunciado, que por lo tanto, a partir de ahora, el Ministerio de Industria continúa al frente del Ministerio, tanto el subsecretario como el secretario general, porque no están cesados y no están en funciones, como el resto de los miembros del Gobierno. Y todavía no se ha decidido por parte del Gobierno, que por cierto es una potestad del presidente del Gobierno, decir qué Ministerio va a asumir las labores cotidianas, las tramitaciones ordinarias del Ministerio, porque no estaban esta mañana todos los miembros del Consejo de Ministros, todos los miembros del gabinete en Consejo, y que lo decidirá el presidente de acuerdo con el que mejor convengan esas tareas ordinarias. Enrique Osorio, sobre esta cuestión, lo que acaba de decir la vicepresidenta, ¿qué le parece al portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid? Es una solución razonable. En el Ministerio de Industria hay secretarías de Estado, subsecretaría y secretarios generales, y por tanto a través de ellos hay una reunión todas las semanas previa al Consejo de Ministros, y en esa reunión se reúnen los secretarios de Estado y los subsecretarios, y yo creo que lo que ha venido a decir la vicepresidenta es que los asuntos van a entrar por esa comisión, como sucedía hasta ahora, y luego en el Consejo de Ministros, sí yo creo que deberá haber un ministro que defienda ese asunto, como cuando yo era consejero de Hacienda en la Comunidad de Madrid, de Economía de Hacienda, si un día un compañero no estaba, a lo mejor me pedía que defendiera su asunto. Entonces eso sí tendrá, me imagino que haber un ministro que se le encomiende la defensa del asunto dentro del Consejo de Ministros. Lo que ha dicho es que como están en funciones y son asuntos de perfil, digamos, administrativo, de gestión ordinaria, pues que ese sistema puede funcionar. Dice también la vicepresidenta, llama a la responsabilidad al resto de los líderes políticos ante la pregunta que le han hecho sobre esa comparecencia del presidente del gobierno para hablar sobre José Manuel Soria, ha dicho que ya ha asumido responsabilidades políticas y pide responsabilidad a los propios representantes políticos. ¿Qué os parece esta cuestión? Por lo tanto no va a ir el presidente del gobierno a hablar sobre José Manuel Soria, los papeles de Panamá. De lo que ha dicho la vicepresidenta del gobierno me ha faltado un poco de cariño, ¿no? Hacia José Manuel Soria. ¿Sí? ¿Lo has echado menos? Sí, y una explicación. De su boca tenía que haber estado el total televisivo. Soria no se ha marchado por corrupción de este gobierno, sino por una empresa que tenía hace 20 años, simplemente ese título. ¿Y por qué no lo ha dicho? A lo mejor lo ha dicho porque no está segura. Vamos a ver, yo creo que eso es evidente, que no se marcha por corrupción que haya cometido en este año. Ni en este mes, ni en esta legislatura. Ni en este día, claro. Claro, porque es que la responsabilidad... Ni en el anterior. Ni en el anterior. Entonces, digo, me parece, por lo que he visto en directo, que ni se ha preparado la respuesta de qué ministerio va a tener, porque se ha hecho ahí un lío, cuando es muy sencilla la explicación, el presidente del gobierno decidirá en los próximos días. Pero no lo ha dicho así, y me ha faltado una, lo ha. Yo creo que Soria, al que yo he critiqué en el mismo Cascabel, fui el más duro con él preguntándole por las televisiones que ha dado el gobierno. Es decir, que no es que no haya que ser un tipo con la tarea del ministro, pero creo que ha sido un buen ministro, y cuando fue alcalde de Las Palmas, fue un buen alcalde. Está hablando también de José Manuel Soria en estos momentos. Vamos a ver qué dice. Hola, vicepresidenta. Bueno, quería conocer la valoración política del gobierno sobre la dimisión de esta mañana del ministro de Industria en Funciones, pero también quería saber si usted cree que la dimisión de Soria puede servir para facilitar, para llenar el camino en la negociación que pueda producirse la semana que viene, y en esa llamada pendiente en concreto que el señor Rajoy tenía previsto, no sé si la sigue teniendo pendiente prevista, hacer al señor Sánchez. Gracias. Bien, me pregunta por una valoración. Yo quiero señalar que el ministro ha tomado una decisión que obedece a cuestiones personales, y no a administrativas o de gestión, y que también queremos desde el gobierno, imagino que sentir también de mis compañeros, poner en valor el esfuerzo de su trabajo a lo largo de toda esta legislatura, en un área y un ministerio muy complejo, como era el de Industria, Energía y Turismo, en que se han hecho muchísimas reformas, en que estaba trabajando por la revitalización industrial, y en el que además los resultados en el refuerzo del potencial turístico en nuestro país han sido claros y han cosechado las cifras de visitantes históricas de visitantes en nuestro país históricas. Yo creo que ha cumplido como ministro, ha sido un buen compañero de gabinete, y creo que ha hecho un ejercicio de responsabilidad que le honra, que es asumir esa dimisión desde el punto de vista personal, para no perjudicar a su gobierno, a su presidente y a su partido. Yo creo que eso hay que tenerlo presente. Y sobre la segunda de sus cuestiones, pues mire, por desgracia, porque este es uno de los problemas que tiene España en este momento, pues buena parte, por no decir la práctica totalidad, de los partidos políticos, se ven inmersos en informaciones de esta naturaleza. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos para establecer y reforzar las medidas de lucha contra la corrupción. No creo que el señor Pedro Sánchez, que tiene también en sus filas casos bastante sonados, le pueda decir nada al respecto al presidente del gobierno, más que cómo podemos trabajar todos juntos para ser mucho más eficaces en la lucha contra la corrupción. Dicho lo cual, yo creo que ha llegado un momento en que el señor Sánchez, pues sencillamente se encuentra en la situación de que la mejor opción y la única que le queda sería entreterse con el Partido Popular. No creo, y lo digo sinceramente, que el modelo para nuestro país sea el modelo que vimos en la pasada votación del martes en el Congreso de los Diputados, la conocida como Ley 25, una ley que fue presentada por el grupo Podemos, que fue criticada, pero apoyada con un sí por el Partido Socialista y que llegó a decirse que era inconstitucional, si yo no oí mal el debate, por el representante ciudadano se acabó absteniendo la votación, con lo que facilitó su aprobación. No creo que ese sea el sistema más adecuado para un país que necesita hacer reformas, que necesita consolidar la recuperación, que necesita ponerse de acuerdo, sobre todo los partidos que compartimos ese ADN constitucionalista para dar estabilidad y para dar seguridad. Yo creo que esa es la reflexión que deberíamos hacer todos. Gracias, vicepresidenta. Dice que el exministro Soria ha asumido su responsabilidad política, pero no sabemos de qué. O sea, no sabemos si es porque nos mintió al decir que no tenía ninguna sociedad, no sabemos si tiene la sociedad, no sabemos qué es lo que ha hecho, qué ha llevado a hacer esto, porque el comunicado solamente dice que ha cometido errores al darle las explicaciones. Por eso me gustaría saber si el gobierno sabe esas explicaciones, si el gobierno sabe si tiene o no empresas en Panamá, si sabe si mintió cuando dio las explicaciones y lo hizo mintiéndoles a ustedes o porque él mismo estaba en la ignorancia y si considera que si él no puede comparecer, porque ya no sería ministro, si habría que de alguna forma dar cuenta a los ciudadanos de todas estas cuestiones. Y otra cosa al margen, me gustaría saber si el presidente del gobierno haya cuadrado su agenda con el presidente Puigdemont para la reunión pendiente. Gracias. Usted hacía referencia al comunicado del exministro y en el comunicado, en el primero de los párrafos, se hace una detallada exposición de cómo asume los errores que ha cometido en los últimos días sobre sus explicaciones reiteradas sobre este asunto que le han llevado a tomar esa decisión. Y sobre la segunda de sus cuestiones, tanto el gabinete del presidente del gobierno como el gabinete del presidente de la Unidad, el señor Puigdemont, están, pues le puedo decir prácticamente, en estos momentos tratando de cuadrar las... Pues ahí lo ven. Preguntada la vicepresidenta sobre si Soria ha mentido o no ha mentido, si al gobierno le consta las sociedades o si había más cuestiones, se ha remitido explícitamente al comunicado y no sabemos nada más. Decía Raimundo... Pero es que el comunicado es muy explícito. Habla de errores a la hora de contar las cosas, de comunicación. Yo creo que interpretamos claramente que él mismo lo que está diciendo es que me he hecho un lío y me tengo que ir por eso. Creo que es muy explícito en ese punto. Pero antes se ha contestado que parecía que te había escuchado la pregunta anterior que hemos visto aquí. Sí, pues es que está escuchando otra vez simultáneamente. No se está escuchando. Alguien se lo ha dicho. Porque te has echado de menos un poco de cariño, un poco, pero lo ha hecho. Después, ahora, en esta respuesta ¿no merecía también un poco más de explicación? O lo que ha hecho, tirar un capotazo, porque la pregunta de Carmen del Riego, para mi gusto, estaba muy formulada y ella lo que ha hecho, un capotazo, para que no haya un total diciendo efectivamente se va porque no se ha mentido. Del mismo modo que antes echaba de menos un total televisivo que fuera un aló al ministro, ahora me ha parecido normal que pegue un capotazo para que no haya en su boca un... No sabemos si ha mentido, no sabemos nada más o no sabemos nada. Y ahora se quita la teoría de la comparecencia que pide la oposición. ¿Por qué pide la comparecencia de la oposición? Para saber eso. A ver, una cosa es una rueda de prensa y otra cosa es un debate parlamentario. A mí me parece que lo más relevante de los asuntos de los papeles de Panamá, primero, a mí no me gusta que se dosifique la información por intereses económicos o periodísticos. Es decir, a ver si hay una B, a ver si hay una S. Segundo, yo creo que lo relevante es que ahora las autoridades fiscales españolas con la información que tienen investiguen. Porque yo no tengo por qué no creer a Bertín Osborne cuando dice que es legal lo que ha hecho. Igual que le puedo creer a otro. Pero evidentemente el hecho de que haya una cuenta en Panamá que no se ha comunicado a Hacienda ya es muy raro. Creo que todos los años hay que hacer una comunicación de bienes. Ahora, antes no. Antes de tres años. Estamos hablando de hace veintitrés. Yo lo sé, de hace tres años. Entonces lo que hay que hacer es que se aclare por el bien de las personas. Es decir, es muy injusto que una persona no haya cometido un delito y esté en la picota. Y luego, a mi parte, creo que a diferencia de Durne, creo que es muy distinta la situación de un particular de un político. Es decir, un político tiene un plus de responsabilidad política que no tiene... Para mí, en asombro. Perdona, perdona, ya sé, ya me lo has dicho antes, pero yo te estoy contestando. No, pues ahora contesto entonces. Quiero contestar eso. Entonces yo creo que una persona particular que puede tener intervenciones políticas como particular, no tiene una responsabilidad política de la misma naturaleza que un profesional de la política. Tiene una responsabilidad cívica y política. Porque el ciudadano, y además en este caso, no solo un ciudadano, también Almodóvar, Almodóvar tiene un papel, ha tenido un papel muy importante en el liderazgo de ideas en España. Alguien que ha tenido ese papel tan importante, sí, y otros muchos, sí, claro, tiene que asumir también algún tipo de responsabilidad. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, si nosotros estamos juzgando con esta dureza a la clase política, me parece que es nuestra responsabilidad juzgar con la misma dureza, al menos, a los representantes de eso que se llama sociedad civil. Cuidado porque en España hemos vivido un caso muy reciente, por ejemplo, con Monedero, que dejó de ser de Podemos por precisamente haber hecho todo un tomate con dinero de Venezuela. Y Errejón y compañía lo disculpaban y decían que no hay nada malo y resulta que no había ni pagado Hacienda y tuvo que hacer una complementaria que le dio tiempo porque no recogió las notificaciones de Hacienda, algo muy honrado, ¿verdad?, a la hora de ser un contribuyente. Pero fijaros, el propio Errejón y compañía que defendían a Monedero no cumpliendo con sus compromisos tributarios, mirad lo que decía Errejón ayer de Soria. Y Monedero. Creo que el señor Mariano Rajoy es el único español que a día de hoy cree que Soria no nos ha mentido, porque cada día que pasa vemos que la información corre un pasito por delante de Soria. Primero no conocía la empresa y era de su hermano. Después resulta que la fundó su padre. Luego él no tenía ningún conocimiento. Después resulta que firmaba cosas. Primero no era Panamá y era Bahamas. Luego no era Bahamas y era Jersey. Cada día que pasa va produciendo un poquito más de bochorno. Señor Monedero, y sus versiones sobre los dineros de Venezuela, primero nunca habían recibido dinero de Venezuela. Luego sí, pero un poquito. Luego ya el poquito se convirtió en 3,7 millones de euros. Y luego son 7 millones de euros, cosa que nunca han informado. Y de eso no tiene nada que decir. Pero no queda ahí la cosa. No quiero que se pierda nuestra audiencia algo que hemos encontrado que es una perla para los anales de la historia democrática española. Porque esta gente se cree que no ha habido democracia antes de ellos. y que todo el proceso democrático que hemos vivido en España no existe porque como ellos no podían colocar a sus cuñados en los ayuntamientos y a sus parejas y a sus novios y a sus exparejas pues no había democracia. No lo digo yo. Es que lo ha dicho Ada Colau. Ha dicho que desde la República hasta sus elecciones en las que han llegado a los ayuntamientos no ha habido un proceso de votación y de participación popular desde el año 31. Anda que no se creen estos no sé. Vienen a destruir la democracia y además ya ni lo ocultan. Y para aquel motivo podemos afirmar que el 14 de abril de 1931 fue el único proceso constituyente con protagonismo popular del siglo XX impulsado desde abajo y que además tuvo en los municipios su primera cristalización institucional. La seva primera cristalización institucional. Enrique es que esto verdaderamente casi ni cabe porque la actualidad nos tiene absorbido el seso con Soria con la justificación que decían ellos los de Monedero y compañía que como el dinero antes de ser un partido político porque no tienen que dar explicaciones y Soria de hace 20 años tiene que darlas todas tiene que dimitir Rajoy tiene que irse tiene que el gobierno entero oiga que den todas las explicaciones pero sobre esta cuestión profunda de verdad de calidad democrática y decir que no hay democracia hasta que han llegado ellos ¿qué le parece? Pues es totalmente lamentable es un poco lo que dijo Rajoy en el debate de investidura de que ahora tenemos muchos políticos que caen en adanismo es verdad pensar que son los primeros hombres sobre la tierra o sea esta gente que a lo que nos llevarían si gobernarse sería a la pobreza más absoluta como en Venezuela que no tienen que comer parece como que todo lo que se ha hecho aquí se ha hecho absolutamente mal ¿no? es algo lamentable y tienen dos varas de medir totalmente diferentes cuando son problemas que les afectan a ellos y son problemas que afectan a los demás yo creo que sobre esto del plus de los políticos estoy de acuerdo con Carlos los políticos tienen un plus tenemos un plus en nuestras actuaciones que tienen que ser impecables pero el problema que hay ahora es que no es un plus es un plus 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 y si eres del Partido Popular ya el plus se sigue sumando y una otra vez ese es el problema pero es la consecuencia de todo lo que ha pasado lo que ha pasado entonces hay una desconfianza generalizada terrible de los ciudadanos sobre la clase política que es injusta pero es entendible porque los grandes partidos no han hecho los deberes a tiempo de lo que tenían que haber hecho para regenerar nos hemos quedado sin tiempo pero interesante el lunes les prometo que les vamos a traer muchos deberes nuevos hechos y vamos a ver cómo podemos justificar que sus dineros de hace tres cuartos de hora porque Chávez les ha estado pagando hasta el año pasado e irán el teléfono el teléfono se lo pagaba hasta que se ha conocido en las noticias pero como no habían formado un partido político pues no tenían que dar explicaciones Sánchez por supuesto no pide que comparezcan ni ciudadanos que den explicaciones porque era antes de un partido político ahora Rajoy tiene que hablar de Soria de hace 20 años este país no sé si nos estamos volviendo locos pero en fin si les tienen que repetir las cosas varias veces y escuchan las conversaciones pero no las entienden importantísimo y simbólico y además trascendental el viaje de mañana del Papa Francisco a Lesbos quiere mostrar su cercanía con los refugiados quiere pretende ser un aldabonazo en la conciencia de Europa y hace muy bien va a ir a Lesbos y ustedes van a ver todo lo que va a pasar en Lesbos en ese viaje mañana aquí en una programación especial de 13TV con Ana Medina Ana gracias por estar con nosotros encantada y enhorabuena por esa programación de mañana que comenzáis a las 9 de la mañana y que es lo que vamos a ver a las 9 de la mañana nos acercamos a esa visita como tú bien has dicho histórica del Papa Francisco el Papa ha tenido siempre presentar a los refugiados desde Lampedusa ya lo vimos al inicio de su modificado desde el minuto uno ha lavado los pies esta semana santa refugiados ha tenido siempre muy presente va a estar allí a las 9 de la mañana y bueno momentos importantes va a ser ese encuentro privado con Alexis Cipras que también vamos a estar ahí comentando la visita al campo de refugiados de Moria un campo que no es ajeno a 13TV porque ya estuvimos allí con el programa en ruta con Paco Jiménez nuestro director que está detrás de la cámara impresionantes imágenes impresionante reportaje de refugiados exactamente un sitio donde los refugiados viven en una situación muy complicada y el Papa se ha querido acercar allí para compartir con menores y con adultos pues como se encuentran los solicitantes de asilo un campo que además están limpiando es terrorífico pero están quitando para que no se vea la situación real de esas niñas de esos niños de las familias de las mujeres que están él se va a reunir con 150 menores con 250 solicitantes de asilo y además va a comer con los refugiados va a comer con los refugiados se va a reunir con ese patriarca ecuménico de Constantinopla y con el arzobispo de Grecia con Jerónimo y van a hacer una declaración conjunta a favor de los refugiados y después de comer el Papa va a acudir al puerto para hacer un gesto recordando a todas esas personas que no han llegado siquiera a la isla de Lesbos es un cementerio terrible en el que se ha convertido el Mediterráneo pero parece que a nadie le importa Ana efectivamente ahí la iglesia es verdad que que ha estado desde el minuto cero estaba antes porque ha estado acompañando y está acompañando a las personas en situación de necesidad a través de cáritas de muchísimas ONGs pero pues ahora toca hacer un gesto profético como los que nos tiene acostumbrado el Papa y yo creo que es importante que no nos olvidemos que la solidaridad social que surgió desde el minuto cero que no se apague por las decisiones políticas sino que seamos capaces de movilizar también nosotros las decisiones de nuestro gobernante y precisamente hace muy poquito el Papa daba las gracias también al enorme esfuerzo que está haciendo el pueblo griego y por eso supongo que se va a reunir con Chipras porque está Grecia como para encima tener que ser casi abandonada en su suerte con la cantidad con los miles y miles de refugiados que están llegando efectivamente y además con el acuerdo de Turquía bueno pues con la obligación de tener que devolver a su país de origen a las personas que llegan pues Ana de verdad que estaremos muy atentos gracias por habernoslo contado esta mañana y no se pierdan ahora toca les voy a recomendar esta noche José Manuel Soria en el Cascabel con Antonio Jiménez interesante también o sea 13 hay que verlo así así y no se pueden perder ahora tampoco a María Pelayo y a Ricardo Altable porque empieza al día vamos al resultado de esa pregunta ha hecho bien Soria en dimitir el 40,2 no perdón el 60 que veo es que no veo bien el 60,2% de nuestra audiencia dice que sí hay un 30 que dice que no un 30,8 gracias 39,8 gracias Miguel Ángel gracias también Edurne Uriarte y Carlos Carnicero y Raimundo Castro a todos ustedes por supuesto gracias por estar ahí sean felices este fin de semana nosotros nos vemos el lunes gracias 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 ¡Gracias!